Buenas noches con todos. Mi nombre es Mario Vallares Garrido, médico epidemiólogo en la Universidad Cayetano Heredia a través del grupo de investigación de enfermedades emergentes y cambio climático. Adicionalmente investigador en la Universidad Continental, la Universidad Nacional de Piura y docente y también investigador en la Universidad San Martín de Porres, Vileal Norte. Para el día de hoy se me solicitó una ponencia relacionada a definición de problema y pregunta de investigación, particularmente sobre pregunta Pico y Finner y es por ello que vamos a compartir algunos conocimientos teóricos relacionados a este tema. Ustedes conocen que lo que se refiere a una pregunta o a un problema de investigación, particularmente lo importante es que se llegue a abordar preguntas analíticas que puedan ser respondidas obviamente bajo métodos estadísticos bastante sólidos, bastante consistentes. pero usualmente el abordaje en que llegamos a una pregunta de investigación es previamente a través de un problema y este problema obviamente es algo que nos interesa estudiar o es un problema que nos interesa conocer y resolver. Por eso es que al inicio es que se plantea un problema de investigación antes de abordar particularmente ya la pregunta. Y bien, el contenido para esta presentación está basado en conocer el propósito y el inicio de la investigación de forma bastante breve, el problema de investigación y finalmente la pregunta de investigación, conocer características, conversar sobre los acrónimos de Pico y Finner, cómo es que ustedes pueden abordar su pregunta de investigación bajo esos acrónimos y algunos ejemplos en particular para que puedan ser replicados en la gran mayoría. Vamos a ver esta gráfica que lo que trato de dar a entender es que al inicio se va a tratar de operativizar un problema, en este caso un problema de salud hacia una pregunta, pero siempre existen un montón de barreras inicialmente, un montón de barreras y procesos que el investigador que cada uno tiene que superar para llegar a establecerse, como investigador junior, investigador senior, para pasar de una idea a un problema de estudio. Entonces, una idea bastante importante que quiero transmitirles en esta charla es que a partir de ahora tienen que tener bien claro cuál es su pregunta de investigación, cuál es la pregunta de investigación que ustedes desean resolver y adicionalmente a ello, cuál es la hipótesis que ustedes plantean, cuál es el vacío en la literatura que ustedes pretendan resolver con su pregunta. Pongamos que ustedes quieren resolver un problema de salud sobre anemia, pero eso es bastante general, ¿verdad? Entonces, de ese tema en particular, de ese tema bastante general, ustedes tienen que abordar y detallar cuál es su pregunta de investigación de forma más específica. Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, él mencionaba que parte de poder establecer como un investigador es también poder establecer preguntas que cada uno pueda responder con la información, con los datos que cada uno pueda recoger. Uno en realidad trata de llegar a la verdad, lo que la verdad existe en algún lado del universo que en realidad nunca vamos a conocerlo, nunca vamos a llegar a definirlo. Por eso es que partimos de una investigación, hacemos un diseño, hacemos una muestra, ¿no? Con ciertas variables, con ciertos datos. Y eso que nosotros hemos diseñado va a reflejar la respuesta a la pregunta de investigación que se encuentra en el universo, de la cual nosotros teníamos una amplia duda o un amplio interés de conocer su respuesta. Solamente nosotros podemos tener datos que nos van a permitir extrapolar a nuestra población de estudio. Entonces, en realidad en este proceso que ustedes tienen de poder llegar a la verdad, de hacer estudios, de llegar a hallazgos, interviene algo bastante particular, un término epidemiológico que se llama la validez interna, ¿no? Donde se pretende conocer con estos métodos si es que en realidad se mide lo que realmente se quiere medir. Y de forma similar con la validez externa, ¿no? Para conocer qué tan bueno es nuestro diseño para poder ser generalizable. Entonces, la idea principal de esta diapositiva es que ustedes deben tratar de operacionalizar la búsqueda, la respuesta de la pregunta que ustedes se han planteado a través de un diseño, a través de características, a través de variables, para que eso pueda conllevar posteriormente establecer hallazgos, resultados y a plantear potenciales soluciones. Pero también con limitantes, obviamente reconociendo quizá algunos limitantes en nuestra validez interna y validez externa, ¿no? Pero básicamente de eso se trata, el propósito de la investigación. Y el inicio de una investigación para muchos de nosotros es parte a través de una idea de un problema, ¿no? Algunos tienen quizá un área, un método de trabajo específico, ¿no? Ya sea un médico clínico, un epidemiólogo. Algunos de ustedes se han incorporado a un grupo de investigación de salud mental, de enfermedades crónicas, enfermedades de altura, etcétera, ¿no? Lo cual les llega, les permite a ustedes aterrizar una pregunta de investigación. Pero al momento que ustedes necesitan escribir una propuesta, por ejemplo, para poder recibir un financiamiento, necesitan de alguna forma refinar esta pregunta y decir claramente cuál es la hipótesis para que obviamente sea evaluada de forma coherente con el jurado, la persona que está revisando dicha propuesta. Entonces, ¿cómo es que ustedes pasan de un problema, mencionábamos, de un problema de anemia a una pregunta? Sabemos que quizá estos temas a veces son muy abstractos, son muy generales y requieren ser aterrizados de la mejor forma. Por ejemplo, si quisiéramos reducir las tasas de anemia, ¿qué podríamos nosotros investigar? Podría ser a través de las causas que hace que la anemia se mantenga alta a través del tiempo. Alguien puede decir que es un problema biológico, de absorción, etcétera, ¿no? Entonces, hay múltiples cosas y ahí se pueden identificar los factores y centrarnos en uno de ellos para poder estudiarlo. Podríamos también ver si los servicios de salud están haciendo un adecuado seguimiento de captación de niños con anemia, ¿no? Entonces, eso hace que podamos ya tomar una parte, ¿no? Y operacionalizarlo, ¿no? Y enfocarnos, obviamente, solo en ese ángulo de ese tema. El problema de investigación, los problemas no son realmente... Todos los problemas no son realmente un problema de investigación. Eso sí hay que mencionarlo, ¿no? Ya que... Por algo les decía que lo importante que es operativizar cualquier problema que podemos evidenciar y abordarlo en una... En una pregunta de investigación, aterrizarlo en una idea, ¿no? Y entonces esa es la gran diferencia. ¿Y cuál va a ser el origen propiamente de una idea de investigación? Hay muchas cosas que contribuyen a la identificación de problemas. La investigación, ¿no? Por ejemplo, se puede... puede partir a partir de... de experiencias personales, ¿no? Si se trabaja en un área específica, si identifica, si hay un problema en particular en algún servicio hospitalario, en un servicio de... de medicina interna, servicio de... cirugía, de ginecostetricia, cuando están haciendo sus rotaciones hospitalarias, ¿no? O quizá también a partir de artículos que ustedes leen, artículos científicos que los leen críticamente. Cuando se preguntan si quizá eso que se evidencia en el artículo va en realidad a pasar en sus pacientes que ustedes tienen a cargo. o esta va a ser la causa de lo que ustedes están observando. O también, una idea de investigación se puede originar a través de una presentación de congresos, expertos, que pueden venir de cualquier lado del tema, ¿no? Pueden haber expertos de múltiples áreas, pero ustedes ya están enfocados en una en particular, y es por eso que les lleva posteriormente a conversar con estos expertos y quizá luego se convierten en sus mentores. Por este tipo de cosas es que particularmente los congresos, las conferencias científicas constituyen lo que se llama la nutrición de cada investigador, ¿no? Ya que todo el tiempo deben estar conociendo nuevos temas. También se basa obviamente en prioridades de investigación, campos emergentes y modas, ¿no? Que es lo que en esta charla quería adicionar un poco para aquellos que quizá no tengan aún su pregunta o incluso su problema de investigación ya abordado. Como les mencioné, a veces una pregunta de investigación se origina a través de una experiencia personal. Todo esto en realidad es una fuente de inspiración de aprendizaje que nos permite originar ideas de investigación. Todo esto va a pasar por su cabeza y de allí van a salir las ideas, luego ya la van a refinar, la van a aterrizar. Ustedes van a seguir acumulando experiencias de entrenamiento e investigación, etc. Lo importante es que ustedes siempre tengan esa actitud como investigadores juniors de cuestionar y ser cuestionados. Esa es la finalidad del investigador. En la relación a investigaciones previas, ustedes se pueden originar ideas también. En algunos casos, personas que realizan una investigación basal y luego esto les permite continuar haciendo investigaciones basadas en eso que ya publicaron. Y lo que también hacen las investigaciones previas es identificar qué falta hacer o cuáles son los limitantes que se han originado. Y como les mencionaban, lo que hacen las investigaciones previas es identificar qué falta hacer. De los cuales de una investigación previa pueden incluso originarse tipo tres a cinco hipótesis adicionales. Tres a cinco preguntas más que son necesarias responder para por ejemplo modificar una conducta, modificar un factor que es obviamente modificable aún, etc. de acuerdo a las prioridades que se tiene en un grupo en específico. Por ejemplo, si ustedes en un hospital identifican un reporte de caso, un caso raro, carta general, por ejemplo, luego de eso se meten de lleno a indagar sobre esa patología y reportan una serie de casos, luego ya van conduciendo estudios tipo caso control, luego quizá una corte para entender mejor y luego hace un sello clínico para hacer una intervención, etc. Entonces, esto es un ciclo continuo de desarrollo de conocimiento y preguntas. Eso es lo interesante, hacer una investigación como una carrera porque en realidad uno nunca deja de conocer. y lo que se basa en conversaciones con expertos pues eso también es bastante relevante lo cual es importante para aquellos que ya han definido cuál es su área de expertise y ya pueden identificar hacer el match con personas que ya han venido trabajando en ese tema o en una metodología bastante específica. Y relacionado a las prioridades de investigación también debemos tener en cuenta eso ya sea a nivel de un área en particular de un país o de un financiamiento en específico o obviamente por el lado de las prioridades de salud que existen en nuestro país. Y también a través de campos emergentes ahora hay amplio interés por abordar preguntas de investigación relacionadas a cambio climático también en salud mental y ahorita obviamente hacer preguntas de investigación relacionadas al SARS-CoV-2 o algunas otras patologías que pueden estar interfiriendo influyendo en su comportamiento etc. etc. la pregunta de investigación en realidad lo que va a hacer es reflejar la incertidumbre sobre un fenómeno en la realidad y esto se va a responder con el estudio y esto es bastante importante aterrizarlo refinarlo continuamente es algo que ustedes van a realizar y lo van a modificar no solo una dos tres veces en su borrador sino junto con su asesor lo van a entiendo esto va a ser refinado hasta cinco de cinco hasta diez versiones incluso puede tener su pregunta de investigación porque eso es importante porque de allí va a partir sus objetivos de ahí parte su hipótesis si es que se plantea una pregunta de investigación analítica que entiendo lo que se trata de perseguir a través de estos cursos y una metodología bastante robusta bueno ¿cómo es que ustedes identifican su pregunta de investigación? ustedes deben hacerse estos cuestionamientos y responderse si en realidad esa pregunta de investigación es un problema en este caso un problema sanitario que que demanda un un gran gasto en el PBI interno del país o en la la mortalidad de un grupo etario específico o si ya existe una una solución a ese problema con evidencia sólida consistente que concluyente particularmente con ensayos clínicos ¿no? ustedes tienen que siempre responder a interiorizar estas preguntas antes de meterse lleno ya a su proyecto ¿no? y obviamente ¿a quién le va a interesar resolver esto? ¿no? y si es factible ¿no? ¿en qué tiempo y dónde van a poder conducir este este estudio? ¿cómo es que van a hacer el análisis? ¿cómo es que van a recoger los datos? y basado en esto pues es que se genera una característica una serie de características de una buena pregunta de investigación lo que llamamos el el acrónimo FINER ¿no? basado en si es una pregunta de investigación es factible si es interesante si es novedosa si es ética si es si es del todo relevante ¿no? entonces este es el el meollo principal de esta de esta charla para quienes ya tienen su su pregunta de investigación abordada deben interiorizar este este acrónimo ahorita del FINER y reconocer si por ejemplo en un inicio su pregunta de investigación es factible la factibilidad va de la mano con con la disponibilidad de recursos ya sea materiales humanos que les permitan conducir la investigación ¿no? y tienen que considerar obviamente cuántos participantes van a ser necesarios enrolar en su estudio ¿no? eso luego de haber estimado su tamaño de muestra y y tener suficiente poder ¿no? que les permita responder a sus a sus hipótesis con enfoque analítico si van a necesitar un equipo con suficientes suficientes capacidades técnicas para para por ejemplo realizar un 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 análisis de pruebas biológicas quizás si quieren hacer secuenciamiento PCR con a través de una determinada característica biológica ¿no? si tienen suficiente tiempo disponible supongamos que hay internos que ahorita están fuera del hospital pero si quieren realizar una investigación y conducirla obviamente deben reconocer que la disponibilidad de tiempo no va a ser del todo 100% óptima a lo largo del año si es que necesitan recoger datos en campo en alguna localidad ¿no? porque ellos en algún momento van a tener que regresar a su sede hospitalaria de igual forma para quienes llevan clases virtuales en su universidad reconocer si es que tienen esa disponibilidad y lo principal es que si esa pregunta es respondible ¿no? y eso ya está más que todo relacionado con ya existe una solución para esa hipótesis y este es un cuadro ¿no? por ejemplo supongamos en el aspecto relacionado al número de participantes potenciales ¿no? ¿cómo es que ustedes pueden solucionar esto? obviamente el primer paso siempre es hacer una muestra piloto o hacer un análisis con los instrumentos de medición que ustedes han determinado y quizá también modificar algunos criterios de inclusión y exclusión refinar un poco más sus diseños de estudios y lo relacionado a la expertiz técnica ¿no? esto se va a solucionar consiguiendo colaboradores que tengan esa ya esa experiencia que esté documentada a través de sus currículums o participaciones activas en grupos de investigación sólidos a nivel nacional incluso a nivel internacional ¿no? y eso a ustedes les va a permitir aprender herramientas necesarias para conducir las propias investigaciones ¿no? y también esto se puede solucionar consultando con expertos temáticos o metodológicos en lo relacionado a los recursos y el tiempo disponible pues eso se soluciona buscando activamente fuentes de financiamiento a nivel nacional o internacional a nivel nacional ya sea a través de entidades como el CONCITEC INNOVATE o los mismos institutos nacionales de salud o el mismo de salud o el ministerio que que difunde convocatorias a nivel anual para financiar proyectos de su interés de temática ¿no? y esto también se resuelve reconociendo que que una factibilidad y para su estudio y que si se cuenta con con un financiamiento bastante modesto tratar de de incorporar aspectos particularmente en la recolección de los datos ¿no? que que no impliquen demasiado gastos pongamos que si si se requiere hacer mediciones biológicas y si se cuenta con un presupuesto bastante corto ¿no? pongamos de 20.000 soles 30.000 soles y se tiene bajo bajo la mesa una serie de 8 a 10 pruebas biológicas pues esto va a ser obviamente imposible si es que incluso se pretende hacer un diseño de tipo longitudinal ¿no? entonces bajo este criterio lo que se decidiría es incluir las dos pruebas biológicas más relevantes e incluso tratar de acortar el número de mediciones y lo otro también como una potencial solución para los recursos y disminuir el número de participantes que van a ser necesarios desenrolar eso va de la mano con la estimación del tamaño de muestra que les permita no que les permita reducir el número de sujetos requeridos pero con una justificación sólida que no afecte la potencia de su estudio no se trata solamente de reducir de acuerdo a un criterio de conveniencia del investigador y sobre si la pregunta es respondible pues esto se soluciona obviamente diseñando métodos rigurosos estructurando adecuadamente su pregunta de investigación como tal y para quienes realizan estudios con análisis de datos secundarios esta este slide es bastante particular porque les va a ayudar también a considerar si es factible esa pregunta de investigación porque lo que deben responder en realidad es si es que su pregunta de investigación tiene suficiente cantidad y calidad de información en esa base de datos donde se van a analizar para responder esa pregunta y la cantidad de información va de la mano no solamente con la cantidad de participantes que se han enrolado para el estudio primario sino también esto va de la mano con la cantidad de variables que se han medido porque nosotros podemos tener 10.000 observaciones pero donde solamente se han medido dos co-variables de interés y un desenlace y esas dos co-variables son edad y sex y el desenlace es autorreportado entonces considerar siempre eso calidad también de la información y que estas variables particularmente la Ocon sea bastante robusto esta variable dependiente variable desenlace tenga suficiente validez interna validez externa en caso de haber utilizado test para medir un determinado tema certificar asegurarse fijarse que estén adecuadamente validados en una población peruana o quizá en una población latina o hispanohablante no que sean confiables no considerar cuál fue su alfa de croma si fue óptimo no entonces si es que estos test tienen suficientes propiedades psicométricas para poder ser utilizados en su investigación y lo que respecta si una investigación una pregunta de investigación es interesante pues esto ya va de la mano con con equipo multidisciplinario ¿no? no porque esto debe gustarle no sólo al investigador ¿no? sino también para las personas que son los que van a tomar decisiones clínicas o incluso para a quienes están escribiendo una propuesta de financiamiento para CONCITEC o para el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos con lo que es el NIH debe ser interesante y que calce adecuadamente con lo que ellos tratan de perseguir tratan de financiar ¿no? con 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 esa agencia financiadora específica ¿no? En lo que respecta a si una pregunta de investigación es novedosa pues esto va de la mano en que obviamente su pregunta debe ser relevante debe ser útil debe aportar información nueva no no se requiere obviamente que que este el 100% de sus preguntas de investigación deban ser originales ¿no? o sea no se trata de que ustedes descubran la pólvora se trata de que ustedes leyendo críticamente los artículos científicos similares interpreten cuáles han sido los sesgos los sesgos epidemiológicos y traten de identificar esos limitantes basados en la literatura previa donde identifiquen que su estudio no es la evidencia previa no es concluyente existen potenciales sesgos que en su estudio los van a se van a mejorar y van a permitir obtener mejores resultados o quizá pongamos que el poder en el estudio previo no fue muy bueno y en en el estudio si va a ser de una forma más adecuada quizá el análisis fue bastante pobre no respondió con suficientes métodos biostatísticos avanzados por ejemplo realizar un análisis de regresión múltiple o quizá no se consideran suficientes variables confusoras para poder ajustar en su análisis de regresión etcétera o refinándome quizá sus técnicas de medición quizá la evidencia previa se basó en autorreporte y ustedes ya van a hacer una medición bastante real bastante certera de esa variable entonces debe existir una justificación científica sólida el argumento que no se ha hecho acá eso sí es inválido ustedes nunca deben mencionar que su estudio se está realizando porque en Perú no se ha conducido esta pregunta y esto debe quedar bastante claro y en lo que respecta a la ética pues esto está relacionado a que no no van existidos riesgos relacionados a la confidencialidad de las personas y en el caso de realizar estudios de análisis de datos secundarios por ejemplo la ENDES deben bueno en el caso de la ENDES pues esto ya es investigado liderado por el INE pero supongamos que están utilizando una data primaria siempre cerfierarse que ha existido un documento de aprobación ética para la reclusión de datos primarios siempre preguntarse si es necesario la aprobación ética por el lado de la ENDES no entonces pero lo que siempre sugiero siempre recomiendo es que siempre debe pasar por el comité ética así sea análisis de datos secundarios porque el comité ética muchas veces hace como excepciones y incluso puede dar una respuesta un poco más rápida dado que los riesgos son mínimos para este tipo de estudios y obviamente para quienes desarrollan estudios de datos primarios eso sí debe ser bastante debe quedar bastante claro que no van a incurrir en alguna falta ética relacionada a la confidencialidad de sus datos estoy haciendo un poquito más de énfasis en datos secundarios porque también entendemos que por ámbitos de la pandemia de este tema del COVID va a ser difícil que muchos de ustedes puedan ir a campo a recoger sus datos ir al hospital incluso a conducir una investigación dentro de sus propias aulas entonces también quizás es una alternativa adicional para poder hacer estudios en estos meses pero obviamente que considerando todo esto que estamos comentando del final tampoco se trata de hacer preguntas de investigación secundarias así por así y en lo que respecta a la característica de si una pregunta de investigación es relevante pues esto va de la mano con que ustedes se pregunten qué se va a hacer con esta información qué cambios importantes van a ver en el mundo cuando respondan a la pregunta no solo en el campo científico sino también en la población no realmente lo que realmente es lo que realmente pasa en el lado de la epidemiología en el lado de la salud pública es que a veces nos olvidamos de de esto nos olvidamos de que las preguntas de investigación se generan para para luego hacer intervenciones para buscar cambios lo que pasa es que a veces es un poco difícil sugerir nuevas prácticas con estudios transversales que es algo que usualmente parten que usualmente realizan investigadores junior no lo contrario por ejemplo ensayos clínicos pero en realidad eso es lo que trata de hacer la epidemiología tratar de acercarse a la causalidad de fenómenos para después entender cómo que se va a intervenir cómo se va a modificar el curso natural de las cosas eso se basa básicamente en epidemiología y cómo es que ustedes formulan su pregunta de investigación esta es la otra parte la otra parte es operativamente cómo plantear una pregunta esto implica cuáles van a ser sus grupos de comparación usualmente son dos grupos de comparación lo sabemos esto implica conocer dónde y cuándo se va a realizar este estudio para tener el contexto en qué se va a hacer la investigación también importante al momento de formular la pregunta es conocer que esta pregunta va a ser simple va a ser corta va a ser directa pero que va a responder obviamente a todas estas interrogantes qué es lo que se va a medir si es un enfoque analítico explicativo que trata de evaluar la asociación entre X y Y conocer desde el título desde la pregunta desde el objetivo cuál es su variable independiente cuál es su variable dependiente y obviamente lo que les mencioné el lugar el tiempo el periodo y la población a quien se va a solicitar un enrolamiento y en lo que respecta a la formulación pico este también esta es una mnemotecnia que que la vamos a usar vamos a usar este mnemotecnia pico porque viene del planteamiento de preguntas clínicas que muchos de ustedes les interesan viene del método de medicina basada en evidencia que se aplica casi todas las preguntas hay que mencionar que en algunos casos existen más de tres grupos de comparación o quizá existen estudios donde quizá no se pueda adaptar este mnemotecnia pico para la formulación de su pregunta pero usualmente siempre en la mayoría de casos siempre se va a poder formular según el pico aunque vamos a ver ahorita el pico tiene dos componentes que está básicamente conformado por dos grupos de personas dos grupos que están bajo estudio uno es el grupo de intervención o el grupo de disposición y el otro es el grupo no intervenido o no expuesto y en esos grupos es donde nosotros vamos a medir el resultado de una exposición de una intervención y esto se va a traducir en un resultado entonces el concepto del pico es que se tiene dos grupos como les mencioné un grupo de intervención un grupo de comparación o un grupo de expuestos o no expuestos donde se tiene una intervención o una exposición cuyo resultado es medible en una variable en ambos grupos entonces nuevamente lo que importa es que ustedes siempre puedan identificar cuál es su grupo de comparación cuál es su exposición cuál es su resultado medible cuál es el outcome es crítico que ustedes traduzcan su diseño hacia esto este componente pico entonces repasando nuevamente el pico va a tener estos cuatro componentes el primero va a ser identificado por cuál es la población de estudio cuál es el grupo de pacientes que ustedes están identificando o grupo de pacientes o enfermedad de interés la y va a estar traducida la intervención la cual puede ser terapéutica preventiva diagnóstica o incluso también administrativa la C que va a ser la comparación en la cual esto se traducido a la intervención o la exposición de comparación también se le llama la referencia y o que viene en una palabra en inglés de outcome que está relacionado a su variable dependiente o a su desenlace de interés es preciso mencionar que para el lado de la I y la C solamente va a ser va a ser abordado para estudios analíticos para otro tipo de estudios esto no va a permitir adaptarse a una formulación pico aquí hay una serie de preguntas que algunos se plantean ustedes pueden identificar que por ejemplo en el segundo que es algo que usualmente algunos realizan cuáles son los factores que están asociados a un determinado evento pero lo que siempre se recomienda es que ustedes puedan identificar cuál es la brecha de conocimiento de todos los factores y enfocarse solamente en ese factor o usualmente también si es que van a conducir un estudio predictivo si lo plantean al inicio como factores asociados con un enfoque exploratorio pues también les sugiere los invito a identificar por literatura cuál es el que presenta mayor vacío de conocimiento y se enfoquen con mayor certeza en ese mismo bueno estos son algunos otros ejemplos de preguntas de investigación esto está más relacionado el primero por un ensayo clínico para abordar la eficacia del uso de albendazol en el tratamiento de diatidos disepáticas pero el segundo ya está más relacionado con un enfoque más explicativo donde menciona si las personas con discapacidad que han percibido discriminación tienen menor uso de servicios de salud que aquellos que no han percibido discriminación entonces aquí podemos identificar que la población son las personas con discapacidad ok la variable de intervención por así decirlo es la característica de exposición es quienes han percibido discriminación y el grupo comparador es quienes no han percibido esta discriminación y la variable de desenlazo el lado con serían quienes usan menos servicios de salud usar menos servicios de salud aquí hay otra también otra pregunta con un enfoque explicativo donde se pretende evaluar la asociación entre X y Y donde se menciona si es que existe asociación entre la ganancia ponderal durante la fase intensiva de tratamiento antituberculoso y la respuesta del tratamiento en pacientes adultos navide con tuberculosis pulmonar en Lima y entonces de esa forma ustedes pueden fijarse si sus preguntas de investigación van de la mano con los ejemplos que les he mencionado y cuáles son los errores frecuentes a plantear una pregunta de investigación también para mencionar algo corto cuando muchas veces no se entiende cuál es el problema cuando es muy amplio no está delimitado cuando le mencioné son estudios con enfoque exploratorio basados en factores asociados y esto está así permitido para más que todo para estudios donde las enfermedades son nuevas no se conoce demasiada evidencia no se tiene evidencia concluyente certera sobre una enfermedad entonces ahí sí vale la pena hacer un estudio un poco amplio pero cuando ya se conoce por literatura que este factor no está muy abordado en la literatura o que ha sido medido de una forma errónea con muchos limitantes pues ahí sí es preciso delimitarlo y especificarlo como una potencia alco variable otros que son muy específicos pero que pueden resaltar intranscendente o poco atractivo también para el revisor incluso para el lector algo que no se puede medir algo que sea abstracto o algo que ya esté 100% resuelto que ya no es necesario evidenciarlo y obviamente planteamientos bastante subjetivos filosóficos y bueno esto es algo también que ya habíamos mencionado también para repasar si su pregunta siempre debe ser corta simple directa que siempre responda a estos sitios específicos la mayoría de las preguntas deben ser neutrales ok y que no traten de responder demasiadas preguntas a la vez una si es que hay muchas preguntas identificar cuál es su pregunta investigación primaria y luego identificar cuáles van a ser las secundarias cuáles van a ser los objetivos exploratorios quizá lo mejor siempre es centrarse en una pregunta para responderla bien y preservar energías de esfuerzos basados en eso en esa temática y bueno este es otro ejemplo adicional donde se menciona si existe asociación entre el consumo de alcohol antes de acto sexual y la prevalencia de VIH en hombres marginalizados entre ciudades del Perú que obviamente conocemos qué es lo que se da medir se pretende medir este desenlace que es la frecuencia de VIH y TS prevalencia y esta exposición que está basado en el uso de sustancias alcohólicas como de alcohol antes de tener ARS y la población son hombres marginalizados que usualmente se le llaman en términos coloquiales los esquineros donde se va a realizar en Trujillo Chiclayo Lima y en ese año específico de esa forma ustedes pueden desmenuzar su pregunta y responder si es que presenta todos estos componentes eso deben realizar luego de esta charla donde y cuando se va a realizar lugar y momento nos permite a todos conocer el contexto del estudio porque esto va a permitir a nosotros tener una idea si es que estos resultados que se van a estimar con la con la pregunta pues posteriormente van a ser generalizables a otras poblaciones y bueno esto era lo que les tenía preparado para esta charla sobre pregunta Pico y Finner espero que les pueda servir de vital ayuda y que puedan refinar sus preguntas de investigación saludos y hasta una próxima oportunidad